Angelito divertido y su pecera. El espectador tiene la oportunidad de utilizar su imaginación para transportarse a las maravillas submarinas. El espectáculo está dirigido para el disfrute de toda la familia, ya que no hay límites para soñar. Solo necesitamos darnos la oportunidad. Con efectos de agua, burbujas, niños y adultos disfrutan de una experiencia única y diferente. El show incluye un total de 17 contenidos encantadores, con letras y música pegajosa, llena de enseñanzas positivas. Los géneros utilizados van a la par con los intereses actuales y provocan un movimiento innato. Los bailarines y artistas marciales se destacan por sus vestuarios y coreografías emprendedoras. Además, el artista interactúa con el público provocando una química especial, invitándolos a bailar y a dialogar para formar parte del elenco. Los temas destacados, tanto en los diálogos como en las canciones, resaltan el valor hacia los recursos naturales, cuidado a las mascotas, autoestima, el compañerismo, el respeto a los demás, valor a la diversidad, civismo, alto al bullying, reglas de tránsito y temas académicos como los colores, letras y vocales. Igualmente, podrás razonar las acciones de los personajes y comprender sus sentimientos de modo tal que logre demostrar sensibilidad, tolerancia por los demás y respeto a sí mismo. Angelito divertido y su pecera.